¿Qué es el certificado de Veterano de Guerra actualizado? Y a su vez hay que hacer el certificado de supervivencia, el certificado de supervivencia se hace con el documento, una copia del documento y el código 228, se hace el lunes a viernes en el registro civil, hay que ver a la señora Nilda Salinas que era encargada del censo y ya se puede hacer que ya se aprobó el tema de la jubilación anticipada para ex soldados con cripto y personal civil. Y está en progreso el proyecto para que se asume el personal de cuadro. Le vuelvo a reiterar, al no censarse, al no hacer el certificado de supervivencia, le quiero aclarar a todos los veteranos de Malvinas, de Mendoza, del sur de la provincia principalmente, corren el peligro, el riesgo de que se les quiten los beneficios hasta pueden llegar a que no cobran la pensión de la provincia. Así que les pido, por favor, que se acerquen hasta el 15 de junio el plazo de la supervivencia y hasta el 30 de junio el censo. Así que, porque tiene su demora el solicitar el certificado veterano de guerra a la fuerza de Buenos Aires, así que no es el mucho tiempo que queda y se va a cortar y se va a pasar el tiempo estipulado. Y esto es una disposición del gobierno de la provincia, así que les pido, por favor, que lo hagan bien público, cosa de que se enteren todos los excombatientes, porque va a llegar un momento que le van a quitar los beneficios y no quiero que llegue eso. Muchas gracias. El protagonista principal sos vos.